Oído Ese mochito se lo quité Ese mochito se lo quité Ese mochito se lo quité Bailaba pegadito Bien pegadito Con ese mochito le quedaba bonito Bien pegadito C.M.A.D. Ales A.X. Qué energante Otro del rostro del talento No eres la misma de antes Te noto deprimida Escondes tu tristeza Bajo el maquillaje Aléjate de esa bestia Qué daño te hace Y aquí tienen Una de las mejores canciones de moda La Bella y la Bestia C.M.A.D. Ales A.X. Qué energante Otro del rostro del talento Seguimos con esta canción Quiero saludar a Norezo Cromática, mi hermana La que siempre está ahí pegadita Jennifer González Milán y mi todas En flor del campo Bajo el maquillaje Aléjate de esa bestia Qué daño te hace Te duele Verte así Verte así Tú eres Para mí Date una segunda oportunidad Ven que yo te enseñe a amar Ya te hayan de ganar Ya dejanse animar No dudes no esperes más Fue Emanuel en las torres Pero que Dios te enseñó Y mi sobrino Oye Efraín Santiago Y Sofía Zocromática, yo en la Loma, Adri Castro y su mamá Mónica, Oedangeli, en las 5 de Colombiatón, Freddy Makibe y sus petulantes, Kevin Enrique, que Dios te tenga en su santa gloria, y nosotros en los corazones, papá. Si te diste con él y te quedaste sola, mala decisión, tomaste el mal de trato. Yuseli y la del santa, Brian Fuey, Mari Tremenda, ven que yo te enseño a más, ya te cae a ese animal, no dudes, no esperes más. Y vivo a de cita en la torre, Edwin Andrés, Rubén Darío, a este dos partilló, Sony DJ. Pero pila, 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 y la de cita, hasta. Duele verte así, yo te quiero a ti, hoy te abro las puertas solo, ven a mí, quiero que tu vida se convierta en un relato de la bella y la bestia. Duele verte así, duele verte así, duele verte, duele verte, duele verte, y a ti, solo 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 a ti. Tata Music y me le regalo. Duele verte así, yo te quiero a ti y a ti. Solo a ti y a ti, solo a ti y a ti. Solo a ti y a ti, solo a ti y a ti, solo a ti y a ti. Solo en un relato de la bella y la bestia. Duele verte así, yo te quiero a ti. Hoy te abro la puerta, solo ven a mí. Quiero que tu vida se convierta en un relato de la bella y la bestia. Gustavito. Hoy eres tú, en la 4 de Colombia, con Pato. Yo te quiero a ti y a ti, yo te abro la puerta, solo ven a mí. Quiero que tu vida se convierta en un relato de la bella y la bestia. Maye Gómez, Mari Castillo, el Flor del Campo. María José, María Escocia, yo Náutica, en el Paso de Bolívar. Oye, bongo, y lo rapidito de la O, yo te quería amar. Y te fuiste con él, con ese animal. Tata Music y viene el record. Duele verte así, yo te quiero a ti. Hoy te abro la puerta, solo ven a mí. Quiero que tu vida se convierta en un relato de la bella y la bestia. Duele verte así, yo te quiero a ti. Hoy te abro la puerta, solo ven a mí. Quiero que tu vida se convierta en un relato de la bella y la bestia. Y decirse lejos, yo Mario, es que produce. Ven que yo te enseño a amar, ya deja a ese animal, no dudes, no esperes más. Date una segunda oportunidad, ven que yo te enseño a amar, ya deja a ese animal, no dudes, no esperes más.